Este es el cocodrilo más agresivo, ¿ok? El más grande y el más agresivo. Es lo que nos queda, ¿ok? De los dinosaurios. Me voy de cara, ahí. Ahí, vale. Otra de las cosas que os quiero enseñar. Los cocodrilos, ¿vale? La lengua la tienen pegada, no es que tengan lengua, la tienen pegada a la boca. Ven aquí un momento, ven, ven. Ahí, ahí. Las patillas, a ver, lo que tienen es una especie de cosa palmípeda. A ver, enséame la patilla, ven. ¡Guau! ¿Has visto? Eso es lo que te hacen, te pegan la mierda y luego te caes al agua y la mierda. Con lo que nada es con la cola.